La idea nació a partir de un evento familiar que se va a realizar. Nos dimos la tarea de poder darle un sabor diferente. Y nos dimos la tarea de conseguir, en este caso, de importar barricas de roble americano, lo cual les pusimos a reposar. Tenemos reposo que tiene un lapso de cuatro meses, uno de dos y uno de un mes. Entonces, eso les dimos nosotros el plus o el valor agregado a un destilado de caña diferente que lo demás. Podemos decirte que en la actualidad somos los únicos que estamos produciendo, elaborando destilado de caña reposado en barricas de roble americano. Bueno, tenemos una página en Facebook que se llama Artesanal21 y con los teléfonos que estamos dándole a la gente a través de la tarjeta de presentación. Uno de ellos es 228-295-0650, que es el contacto directo. Y próximamente estaremos ya dando a conocer lo que es la página de internet, donde pueden tener a la mano el carrito de compra y puede ser enviado con un costo muy accesible hasta la puerta de su domicilio. Bueno, te comento, tenemos paquetes para empresa también, que van desde 12 piezas, 24, o los galones que tenemos, desde galones 6 paquetes, o en dado caso a granel, a partir de 100 litros.